de Nicolás Maduro, quien en medio de su peor crisis de legitimidad acudió a la también cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, donde en medio de la presentación del balance de su gestión anterior se refirió a la detención del presidente del Parlamento, el opositor Juan Guaidó. Vamos a Caracas con nuestro corresponsal Jorge Luis Pérez Valeri. Muy buenas noches y ¿qué más nos puede contar? Sí, buenas noches. Es un gusto saludarlos desde Caracas. Nicolás Maduro ha presentado esta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional Constituyente. Por ley debía hacerlo ante el Parlamento, que controla la oposición, pero al desconocerlo ha acudido a este órgano nuevo, que es controversial, que no reconoce parte de la comunidad internacional y que preside Diosdado Cabello. Ha hablado de economía, ha decretado un aumento de salario del 300%, pero lo más importante, acusó de traidores a los funcionarios implicados en el arresto del diputado Juan Guaidó, el presidente del Parlamento. Vamos a ver los detalles. En la presentación de su memoria y cuenta, Nicolás Maduro buscó entre su propio gobierno el reconocimiento de legitimidad que no ha podido obtener en la comunidad internacional. En referencia a la detención del nuevo presidente del Parlamento opositor, Juan Guaidó, Maduro responsabilizó a supuestos funcionarios traidores de la inteligencia bolivariana. El líder y jefe de la oposición fue retenido en un hecho extraño por un grupo de funcionarios que de inmediato me enteré de lo que habían hecho, ordené que fueran sometidos al régimen disciplinario, que se entregaran a la Fiscalía General de la República y que fueran destituidos por prestarse a un show mediático en contra del interés nacional. Prometió responder con mano de hierro contra quien le traicione. Y así voy a actuar con cualquier funcionario que traicione el juramento público y cualquier funcionario que se preste, sea quien sea, se presente a donde se presente, mano de hierro a la traición. No dejó de referirse con ironía a la intención de sus opositores de activar los artículos de la Constitución que permitirían un gobierno de transición, presidido por Juan Guaidó. Y otra vez hoy pretende tomar el poder político por vía de la aventura, de la improvisación, del golpe bañado con un barniz de Constitución. Que activamos el 233, el 215, el 220. Activa lo que quieres, compadre. Aquí va a seguir mandando el pueblo de Venezuela con Nicolás Maduro al frente de la presidencia de la República. Y la unión psico-militar. Sigue tú con tu aventura. Sigue tú con tus muchachos inmaduros, que aquí está el pueblo con Maduro. Sigan ustedes, pues, jugando a la política. Sigan jugando a la política. Sigan improvisando. En su rendición de cuentas, la economía fue el tema central. Reconoció que hay hiperinflación, pero la califica de inducida. También asumió la contracción de la economía y la caída de los ingresos petroleros, aunque parte de la culpa la atribuye a otros. De la corrupción, de las mafias, que se esquistaron durante años, disfrazados de rojo rojito, estaban podridos por dentro. Y eso llevó a que los ingresos petroleros de Venezuela se desplomaran un 944%. Pidió confianza a los empresarios en su nuevo mandato, al tiempo que decretó un aumento del salario mínimo de 300%. Estará en medio petro 18 mil bolívares soberanos para la clase trabajadora de Venezuela. Es una remuneración que a la tasa oficial representa 20 dólares estadounidenses mensuales y no más de 10 dólares por mes si se calcula la tasa negra. No faltaron las acusaciones contra los gobiernos que responsabiliza por la crisis venezolana, entre ellos el que llama a su mayor enemigo en el mundo. Yo no sé por qué cuando hablo de demonio me imagino la personificación del mal, Iván Duque. La personificación del mal, de la perversidad, del cálculo, de la suciedad, de la subordinación al imperio. El pueblo colombiano se encargará de Iván Duque. Muy movida la agenda política en Venezuela se espera que este martes haya una sesión ordinaria en el parlamento opositor que preside Juan Guaidó y allí se va a presentar una nueva ley de amnistía para militares y civiles que contribuyan con el restablecimiento del orden democrático en el país. Es la información desde Caracas. Volvemos con ustedes a Bogotá.